Muy buenas a todos chicos, aquí Yurashir Parrour, hoy os traigo... Sí chicos, el Alosaurus que tanto he buscado y al fin encontré. Bien, un sabio dijo una vez, lo bueno siempre se hace esperar y también dijo que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy y eso precisamente fue lo que me ocurrió con este Alosaurus ya que tiene traca esta historia debido a que lo tuve que dejar porque en ese momento no pude comprarlo por diversas circunstancias y al final la vida me dio ese revés y me hizo que no encontrase a Alosaurus en ningún lado y fijaos como es la vida que por fin lo encuentro ahora que está la serie Dino Rivals, ahora lo encuentro en una tienda y a su precio inicial ya que los vendían revendedores los vendían a un precio muy alto así que no estaba dispuesto a pagar eso por él y por fin ahora lo encontré a su precio inicial así que chicos, otro consejo que os doy es que nunca compréis pero nunca a los revendedores siempre aguantad el tirón que al final siempre acaban volviendo a sacar estas preciosas figuras bien, dicho todo esto, vamos a comenzar con el unboxing bien, lo primero de todo vamos a ir viendo la caja ya que hace tiempo que no veía una caja de estas lo primero de todo el logo de Jurassic World arriba a la izquierda Aowen Yablu abajo y a la izquierda aquí vemos el nombre de la gama Dinosonidos Roarívoros el nombre del dinosaurio Alosaurus aquí vemos su dinuación que es la del mordisco con rugido y aquí vemos el símbolo de que nos indica que es un Roarívoro aquí vemos al que al pulsar el botón emite el dinosonido por los lados vemos la jaula, como no donde se encuentran todos los dinosaurios de la película aquí vemos el logo de Jurassic World y aquí veis la huella digital para que podáis escanearla os dejaré la imagen aquí vemos el nombre del dinosaurio otra vez aquí vemos al dinosaurio haciendo su acción con el emblema de Dinosonidos y aquí vemos a los tres dinosaurios de la gama que recuerdo, dios mío, porque es que hacía ya mucho que no veía a estos dinosaurios aquí el Triceratops, el Baryonyx y el Metriacantosaurus tenéis el unboxing y la review de estos tres dinosaurios en el canal y aquí veis, pues eso, Jurassic World.com y en China, muy bien así que vamos a comenzar con el unboxing vamos a ir quitándole el amarre, chicos, a los Aurus ya que tiene que salir de aquí, tiene que escapar de esta jaula maldita que lo tiene el prisionero vamos a los Aurus, escapa ya mismo, que tienes que correr antes de que explote el Montesivo venga, sal y la cola, la cual está aquí hemos sacado la cola y vamos a sacar también esto que es el folleto de instrucciones que no nos sirve ahora voy a quitar esto este folleto a ver, que lo puedo enseñar el cual, pues eso, nos dice en varios idiomas que ya os digo que no interesa mucho es simplemente para indicarnos cómo funciona y tal y que funciona con pilas y todo eso voy a dejarlo por aquí aquí en la caja y vamos a ponerle su cola a ver si se puede ver bien cómo hace el clicky que sí, pequeño que ya tienes tu cola bien pues ya está montado vamos allá bien ya tenemos a los Aurus por fin fuera y montado así que vamos a hacer un breve resumen de qué fue o quién fue mi dinosaurio preferido el Alosaurus bien el Alosaurus fue un dinosaurio pteropodo carnívoro de la época del jurásico que midió en torno a los 9 metros de longitud su nombre significa lagarto extraño fue un dinosaurio el cual utilizaba tanto sus garras muy afiladas y sus brazos muy largos la boca también para poder atacar a sus presas ya que recordemos que este dinosaurio era muy común en el jurásico tenía dos tipos bueno tres tipos perdón siendo el fragilis y el european los más famosos ya que recordemos que estos dinosaurios se encontraban tanto en América como en Europa eran bastante frecuentes y solían atacar a presas como el Stegosaurus que muchos conocéis ya bien dicho todo esto sobre el Alosaurus vamos a ir viendo la figura bien vamos allá vamos a mirar primero sus articulaciones que podemos observar que tiene en los brazos articulaciones muy movibles como el caso del concavenator la pata que me da mi que si exactamente 360 la otra pata 360 también se le puede abrir hacia los lados o cerrar en caso de que queramos hacer alguna pose distinta o lo que nos queramos la cola que no se puede obviamente girar pero si se la punta sí que es un poco más de goma entonces en ese caso sí que se puede hacer alguna cosilla y la boca que no se puede digamos cerrar del todo porque es así es un roarívoro los roarívoros que hacía Mattel son así pero atentos porque aquí viene lo bueno que es su dinoacción vamos a darle vemos que tiene sus dinos sonidos muy chulos y bueno y este fue de los primeros que sacó Mattel de la primera gama de figuras y por fin la tengo ya que estaba deseando detenerla por lo que os he contado al principio porque no pude adquirirla en su momento y fijaos lo que son las cosas de la vida que al no poder adquirir ya pensaba que la había perdido por lo menos hasta que encontrase a un revendedor que la vendiese a buen precio pero no al final he tenido paciencia y el tiempo me ha recompensado encontrando la figura en una juguetería y bien vamos a a decir que es una figura ya os digo muchos me dirán Jurassic Park Road recomiendas Estalosaurio solamente deciros que lo recomiendo si soy muy fan de Jurassic World ya que obviamente si soy fan de otras clases de figuras más realistas porque sé que hay de todo en el canal no la recomendaría obviamente pero yo que soy muy fan de Jurassic del mundo de la saga de Jurassic Park Jurassic World pues sí la quería tener en mi colección y va a quedar genial y nada ya dicho todo esto sobre la figura vamos a pasar sí que sí ahora a la escala del Alosaurus pero antes que se me olvidaba vamos a ver los detalles de la figura fijaos el ojo me estoy quedando muerto con el ojo porque es que se ve súper bien o sea aquí sí que me se han currado el pintado del ojo fijaos y por este madre mía no sé pero se ve que ahora Mattel por fin ha hecho las cosas bien ahora que han sacado esta reedición porque fijaos los ojos como se ven por supuesto lo demás la característica lengua que parece que se ha tomado un helado de estos de pitufo el Alosaurus fijaos el color de ese azulado que tiene y por lo demás pues fijaos la cresta de color rojo las manchas estas que tiene así de color amarillo muy chulas por cierto le quedan genial en la piel por lo demás fijaos los pliegues que tiene la musculatura está muy bien marcada la cola también por abajo lo típico la caja de sonido con lo de las pilas y demás la huella el sello original de Jurassic World lo de siempre siempre me quejaré de esto que Mattel no pinte sus uñas incluso en esto que parece que sea una reedición no las pinta pero bueno ya aprenderán la lección y las pintarán y bueno y por lo demás pues es que es increíble o sea esta Losaurus a mí me encanta ya os digo que la recomiendo bastante a los amantes de Jurassic las uñas también están pintadas de las garras de las patas y por lo demás pues muy bien y bueno dicho todo esto ahora sí que sí vamos a ver ese tamaño a ver cómo queda con otras figuras voy a coger a un humano primero a ver que se pueda ver bien la comparativa aquí tenemos a Robert Muldoon fijaos está a muy buena escala con Robert Muldoon aunque bueno es verdad que debería ser un pelín más grande pero está bastante bien para ser un Alosaurus lo veo muy bien y vámonos vámonos a por otra figura más reciente el Concavenator Corcovatus depredador de cuenca fijaos obviamente no es tan a escala porque el Alosaurus debería de ser más grande que este Concavenator que en realidad mide 6 metros pero bueno lo importante de todo es que queda genial con este Concavenator fijaos que guapada fijaos como queda una figura antigua entre comillas ya que no tiene su tiempo pero tampoco es tan antigua con una figura de Dino Rivals queda chulísimo tener las dos ahí al lado a ver que traiga por aquí a Robert Muldoon ahí y nada chicos con esta imagen me despido no sin antes daros las gracias por todo el apoyo por ese cariño que me dais que me ayuda a seguir haciendo vídeos y por lo demás deciros eso que sois de verdad los mejores os quiero mucho por lo demás darle un fuerte like al vídeo si os ha gustado si eres nuevo no dudes en suscribirte ya que se viene más contenido de dinosaurios echarle un ojo a los vídeos ya que tenéis más de 100 vídeos sobre dinosaurios y criaturas prehistóricas tanto figuras como otras cosas echando un ojo hay de todo un poco y nada más chicos nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 chau